Son las noticias del Barça Lo, 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 lo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça Lo, 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 perdón A las noticias del Barça, las míticas, las antológicas y las legendarias La de toda la vida, por supuesto, a mí, que no, me las cambien Vamos a empezar con ellas, pero eso sí, antes de empezar Tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer justo ahí abajo Para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Si lo has hecho de verdad, te lo agradezco Y si no, pues lo puedes hacer rápidamente aquí abajo Y además también de comentarte una cosita rápidamente Y es que tengo un sorteo abierto por mi Instagram Te puedes pasar por mi Instagram, arroba david barra bajeras Con un sorteo de esta camiseta que llevo justamente puesta No justamente esta, una similar, una igual Son unas camisetas de la marca Noix 1 Brand Que son camisetas solidarias Esta camiseta, por ejemplo, su beneficio, su recaudación Pues la donan a una ONG que lucha a favor de los derechos humanos Así que te puedes pasar por ahí Sorteo una camiseta igualita que está por mi Instagram Arroba david barra bajeras Última publicación Ahí te puedes pasar, venga Y venga, vamos a empezar a hablar del FC Barcelona Noticias del Barça Por supuesto, el FC Barcelona hoy nos ha entrenado Los jugadores ya repartidos por el mundo Comentar que hemos visto el momento más esperado probablemente del año Como es este saludo Entre Jordi Alba y Luis Enrique Parece que han hecho las paces Ese reencuentro que todo el mundo está esperando Pues ahí lo tenemos Entre Jordi Alba y Luis Enrique Un Jordi Alba que está más que contento En su regreso con la selección española Se le ha visto muy buen rollo con Luis Enrique Parece que problema resuelto El exentralor del Barça Con el actual lateral izquierdo del equipo culé Como es el caso de Jordi Alba Así que todos contentos Han hecho las paces Todos felices Viva el amor Venga, vamos a hablar también de Brasil La selección brasileña Se ha incorporado ya Arthur y ojón Buena noticia para Rafinha Alcantara Ya que ha sido convocado Con Brasil Finalmente no ha ido Casemiro Recordemos que está lesionado el futbolista del Real Madrid Y ha decidido convocar Tite A Rafinha Alcantara Que es un futbolista que poco tiene que ver con Casemiro Pero Tite Decid reforzar ese medio campo Con el futbolista del Barça Así que Rafinha rumbo a Brasil Para incorporarse con la selección brasileña Tras la baja de Casemiro Así están las cosas en el FC Barcelona Y le han entregado el premio Pichichi A Leo Messi Como máximo goleador de la pasada campaña Lleva ya 5 premios Pichichi Leo Messi también le ha dado el premio de Estefano A mejor futbolista de la temporada En los premios marca La Liga Destacar que Leo Messi Pues le han preguntado por la competencia Que actualmente en el torneo español Y es algo que le gusta bastante Que haya tanta igualdad entre todos los equipos Esto dice Messi Creo que está más competitiva que nunca Que nada es fácil Que cualquiera le gana a cualquiera Y creo que bueno Bueno para la Liga Bueno para el espectador Y bueno Ojalá que 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 siga así Hay bastante tiempo Porque al final Podemos sacar un poquito de ventaja nosotros Además también ha dejado bastante claro Que no se queda con ningún gol Que le da importancia a sus goles Pero en concreto No destaca ningún gol de la temporada pasada Te digo la verdad Si en frío Ni me acuerdo Los goles de ahora Tendría que repasarlo Y verlo Para ver con cual me quedo Pero siempre digo Que me quedo con lo Lo que tiene Importancia más que Que la belleza Esas son las palabras de Leo Messi Por cierto en esa gala También estaba Javier Tebas Ha dicho Javier Tebas Que nadie ha hecho más por la Liga Que el propio Leo Messi Recordemos que un futbolista argentino Pues nunca ha hecho a tirbo De marchas en la Liga Ni nada por el estilo Siempre ha seguido En el fútbol español Y por eso habla también Javier Tebas Del propio Leo Messi Y también ha dejado claro Que se va a jugar antes o después La Liga en Estados Unidos Que él espera que el partido El 26 de enero Entre Barça y Girona Se acabe jugando en Miami Pero que si finalmente no es posible Sabe que de cara al futuro Se terminará jugando Algún partido de la Liga En Estados Unidos Javier Tebas Un poquito cabezón Con el tema de jugar En Estados Unidos Dijo la FIFA que no Dijo la Federación Española De Fútbol que no Pero Tebas sigue RKR Luchón ahí con eso Y bueno hay un gran nombre propio Que está marcando La actualidad del Barcelona Como es el caso De Osvaldo Dembélé Está acabando toda la atención El futbolista francés Ya está precisamente Con la selección francesa A destacar que hizo un cambio De plan después del partido En el Camp Nou Y es que el propio Osvaldo Dembélé Decidió cambiar el viaje Rumbo a la concentración De la selección francesa Rumbo a Claire Fontaine De eso informa El propio diario Es porque habla de que Finalmente Dembélé Cuando sale del Camp Nou Decidió hablar con su agencia De viajes y cambiar Ese viaje rumbo a Claire Fontaine No conocemos el motivo Pero Dembélé Pues sorprendió bastante Porque normalmente viajan Los lunes los futbolistas De la selección francesa Dembélé adelantó su viaje Después del partido del Barça Ante el Betis Y comentar que dentro Del FC Barcelona Todos los jugadores Tienen la consigna De defender a Ousmane Dembélé Y por supuesto De apoyarle en estos momentos Tan complicados Se está viendo como Por parte de la prensa E incluso también de la afición Se está echando bastante encima De Ousmane Dembélé Que protegerle Desde el Barça Se tiene muchas esperanzas Puestas en Ousmane Dembélé Y por supuesto La plantilla No quiere ser menos Y no quiere fallar Ante el futbolista francés Están apoyándole mucho A Ousmane Dembélé Y por supuesto Esperan que salga adelante Y que saque todo su talento Con el FC Barcelona Apoyo máximo De la plantilla Del vestuario a Dembélé Uno de los futbolistas Que más está apoyando a Dembélé Por supuesto Es Arturo Vidal Un ejemplo donde mirarse El futbolista chileno Es cierto que pasó Por malos momentos Con ese enfado Pero ahora mismo Se ha ganado prácticamente La titularidad En el partido Contra Atlético de Madrid En el Wanda Metropolitano Lo tiene bastante claro Ernesto Valverde Y salvo sorpresa mayúscula Apostará por Arturo Vidal Muy contento Ernesto Valverde Con el papel de Arturo Vidal Dentro del vestuario Y también dentro del Barça Es cierto que no es un futbolista Que tenga quizá esos galones Que sí tenía otros equipos Y que debería tener por experiencia Pero al fin y al cabo Arturo Vidal Su trabajo cada vez que sale Al terreno de juego Es bestial Lo hace muy bien con el Barça La verdad que es que Ha cambiado totalmente El chip de Arturo Vidal De enfadarse por no jugar De quizá no aportar Al principio tanto Porque está un poquito mal físicamente Le costó bien barato El verano pasado Arturo Vidal Destacando en el Barça Siendo un recurso Muy a tener en cuenta Por parte de Ernesto Valverde Y erigiéndose como el futbolista Llamado a ser titular Ante Atlético de Madrid En ese partido En el Wanda Metropolitano Satisfechos y contentos En el Barça con Arturo Vidal Y no sé si estará contento Y satisfecho Ernesto Valverde Con Artur Pero es siempre el futbolista Que sustituye Artur no ha completado Ni un solo partido Con el FC Barcelona Es el cambio favorito De Ernesto Valverde Antes lo era Dembélé Y ahora es Artur Melo Siempre el que necesita Retocar algo dentro de su once El que cambia siempre Es Artur Melo La contraposición de todo esto Es Iván Rakitic Otro futbolista de medio campo Que solamente se ha sustituido En dos partidos esta temporada Uno fue precisamente Porque estaba lesionado Pero Rakitic Ha jugado prácticamente Todo con el Barça No podrá jugar contra el Atlético de Madrid Pero es uno de los futbolistas Que quizá no está jugando Del todo bien con el Barça Que está siendo más cuestionado Y mientras tanto Ernesto Valverde Le está dando más minutos Prácticamente que al resto del equipo Llamativa la situación de Rakitic Que todo lo que ha jugado Tan solo en dos partidos No los ha conseguido terminar Por sustitución Y en el último Porque fue expulsado Veremos a ver qué pasa Por cierto Según informa Diario As Ernesto Valverde En el descanso En ese partido entre Barça y Betis Reconoció que se había equivocado En el planteamiento No reprochó nada a los futbolistas Y de hecho se reunió Con su cuerpo técnico Para analizar un poco La situación Según informa Diario As Parece que Valverde Tuvo claro que se había equivocado En el planteamiento Y tuvo claro que el Betis Estaba siendo superior Porque Setién Le había ganado la partida En ese planteamiento inicial Decidió sacarse el terreno De jugar Arturo Vidal Pero Valverde sabe Que no fue culpa de los futbolistas Que él tuvo gran parte de la culpa De que el Betis Se fuera por delante En el marcador Al descanso Eso sí Está claro que los futbolistas Tampoco hicieron un partido Demasiado demasiado bueno Sobre todo se echaron las culpas A las coberturas Por parte de los interiores Que no apoyan todo bien A un lateral Y si el Betis siempre ganaba Pues la superioridad numérica En cada uno de sus ataques Ernesto Valverde Lo tiene muy claro Y sabe que es uno de los culpables De esa derrota Fue de los primeros En darse cuenta En ese descanso Y por supuesto Según informa Diario As No reprochó nada a los futbolistas Simplemente Se reunió con su cuerpo técnico En busca de una solución Ya sabéis lo que dicen No importa el problema Importa la solución Pues eso fue lo que hizo Ernesto Valverde Por otro lado comentar Que Quique Setién El técnico del Betis Dejó una muy buena sensación A la directiva del FC Barcelona Gusto mucho el estilo De juego del Betis Un estilo de juego muy cruifista De hecho dijo el propio Setién Después del partido Que aunque haya perdido el Barcelona Seguro que Cruyff Estaría orgulloso De la victoria del Betis En el partido de hoy En el Barcelona Se tienen muy buenos informes Del propio Setién Y ese partido en el Camp Nou Por supuesto sirvió Para que el barcelonismo Y también la directiva del Barcelona Quedara bastante prendada Del juego del Betis De Quique Setién Recordándose en Barça De Johan Cruyff Algo Barça incluso De Pep Guardiola Se ha tomado buena prueba de ello Pero por supuesto en el Barça Ahora mismo no piensan en Setién Piensan en Ernesto Valverde Por su parte El presidente del Betis Ángel Aro ha dejado claro Que si Quique Setién Se marcha el Betis Será a largo plazo Que de momento Esperan que siga Por muchas temporadas más Al frente del equipo verde y blanco Tiene que ser duro ¿no? Justamente ganas en el Camp Nou Y ya empiezan a salir las informaciones De que se te puede ir el entrenador Rumbo al Barcelona Pero bueno Bastante llamativa esta situación Y por cierto El Barça es el equipo Que más goles ha encajado Este Barça 2018-2019 El de Ernesto Valverde El Barça que más goles ha encajado En los últimos 44 años A estas alturas De la temporada En Liga Lleva ya 18 goles encajados Contrasta mucho El Barça de la Champions Con el Barça de la Liga En Liga lleva ya 18 goles encajados Tan solo 11 menos Que lo que encajó Durante toda la temporada pasada Este Barça va a encajar Más goles que la temporada pasada Parece bastante evidente Y quizás se motiva Entre otras cosas Por el cambio de sistema Un 4-3-3 No está del todo convencido por ello Yo creo que lo han impuesto Más bien desde el club Yo creo que Ernesto Valverde No comulga también Con ese 4-3-3 Que él es más de 4-4-2 Pero bueno Pese a ello Pues el propio técnico Apechuga con lo que tiene Apechuga con este sistema Que en el Barcelona De momento este año Le está dando esa solidez defensiva Que tiene otras temporadas Pero por supuesto El 4-3-3 Es tradición en el Barça Desde los tiempos de Johan Cruyff Y por cierto Respecto a Leo Messi comentar Que el 16 de diciembre Hoy le han dado el premio Pichichi El 16 de diciembre Le darán la bota de oro Así que será otro premio más Para el propio Leo Messi Que últimamente Pues lo está acumulando ¿Y de qué manera? Recordemos que marcha actualmente También como Pichichi de la Liga Empatado a goles Con Luis Suárez Con 9 cada uno A ver qué sucede Respecto a este fútbol club Barcelona Respecto a esta situación Parece que se van a ver cambios De cara a ese partido Contra el Tico de Madrid Pero antes viene la jornada De selección Así que estaremos pendientes Por cierto Respecto a la cuestión Fichajes Llamativa La situación del propio Rabiot El cual está siendo Bastante cuestionado Apenas está contando Para el PSG En los últimos partidos No le sabe si es porque No ha renuevo Porque realmente ha bajado Su nivel Parece que el Barça Se ha desmarcado bastante Del posible fichaje de Rabiot Pese a que se podía marchar Gratis del PSG Y que el Miral Es el equipo que más cerca Está ahora mismo De fichar al propio Adrien Rabiot Así que pendientes Pero el Barça Se aleja bastante De la situación de Adrien Rabiot Ya parece que no interesa Tanto al equipo culé El que se ha alejado También del Barcelona No es otro que Frenkie de Jong Parece que se lo informa La prensa inglesa Está cada vez más cerca Del Manchester City Dispuesta a pagar por él 50 millones de euros Lo que sería más Fichaje por el Barcelona Porque el Manchester City Va a por él Con todo Veríamos a ver qué pasa Pero parece un rival difícil Para el Barça El Manchester City Porque tiene dinero Y está dispuesto a gastarse Lo que haga falta Para fichar a Frenkie de Jong Ya que no tiene un medio centro Y en el Barça quizás No haga tanta falta Ese fichaje Quizás se haga más falta Un defensa Un De Ligt por ejemplo Y justamente ha tirado un guiño A salir del Ajax Ha dicho Que no es normal Que el Ajax ganara Este pasado fin de semana Por un gol a 7 Ante el Excelsior Una victoria contundente Del equipo De Amsterdam En un partido Que según comentó De Ligt Pese ayer un partido Que no estuvieron bien Ganaron por un gol a 7 Y cuestionó bastante El nivel de la Eredivis Parece que en la competición Holandesa Hay bastante diferencia Entre el Ajax Y el resto de equipos Y por eso el propio De Ligt Se estaría planteando Una posible marcha De esta competición Porque no está viendo Del todo bien Que no haya tanta competencia Y quiere seguir mejorando Como futbolista Así que cuidado Porque el Barcelona Estaría muy pendiente A esta situación de De Ligt Parece difícil que se marche en invierno Pero de cara a verano No habría que descartar nada Respecto al futuro De Matis De Ligt Y nada básicamente Esto es un poco Lo que ha pasado Respecto al FC Barcelona Se abre la semana de selecciones Y por supuesto Habrá que estar pendientes Del equipo culé Que como siempre Deja muchas noticias cada día Me gustaría conocer tu opinión Acerca de las que he dejado hoy Lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas nada Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Por cierto Pásate por mis redes sociales Acuérdate Este sorteito Está camiseta Por arroba david barra bajeras Tienes los enlaces en la descripción Sobre todo Están en mi Instagram El sorteo por cierto Y comentarte que por mis nuevos canales Por David sin más Y por David y las luchas Tengo ya contenido grabado David y las luchas Voy a sacar hoy contenido Pero finalmente lo sacaré Mañana Porque me han dado tiempo A sacarlo en el día de hoy He hecho bastante vídeos Por aquí por supuesto Pues tengo mis horas El día dura lo que dura Así que te espero por esos canales Como vayas a ver David y las luchas Y también David sin más Tienes los enlaces en la descripción Y también los tienes en mi canal de Youtube Y a lo mejor lo dejo en el comentario fijado En definitiva Dejaré un poquito todo por ahí También el sorteo Y nos vemos en el siguiente vídeo Te espero por aquí Con más contenido y más noticias Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video